Ya de regreso es listo para disfrutar de la música de Edu Armena por primera vez con nosotros, bienvenida. Gracias, un placer. Qué gusto tenerte aquí con todo ese romanticismo que tú siempre proyectas. Cuéntanos esta nueva producción. Bueno, es un disco tributo a la música de Julio Iglesias, se llama Emociones. Estoy regrabando lo que fueron sus éxitos de los años 80 y 90, con un toque pop contemporáneo, así más fresco, moderno. Una producción del maestro Humberto Gatica, quien fue también su productor, y de Andrea Bocelli, de Solín Vion. Entonces, es un gran trabajo del que me siento muy, muy orgulloso. Oye, ¿el tema de promoción se llama? Lo mejor de tu vida. Pues lo queremos escuchar aquí. Claro que sí. Para ustedes. Muchas gracias. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu vientre era mundo, la colina cerrada. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje, me la he bebido yo. Me la he bebido yo. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando te miraban tus manos, apenas yo las rozaba. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida, me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne.